El pasado sábado 26 de marzo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se reunió con los representantes de las comunidades afro del municipio, donde se adquirieron varios compromisos por parte del mandatario de los antioqueños. Demandé temas relacionados precisamente con infraestructura, con infraestructura de conectividad, también con infraestructura de educación, proyectos productivos en el tema cacahotero, en el tema piscícola y en el tema de caña, en el marco del plan departamental del agua, en temas de acueducto y alcantarillado. Continuar con la vía de la quiebra hasta el puente de Nendó, las obras hidráulicas desde el sireno hasta la quiebra, proyectos de saneamiento básico o unizafas para mandé y puntas de Ocaidó, una motovicirruta entre Vázquez Nuevo y Vázquez Viejo y proyectos productivos en cacao. Fueron los compromisos adquiridos por el gobernador con los líderes de esas comunidades. Primero que todo, estuvimos hablando de un camino carreteable para nosotros, estar más cerca a casco urbano y también procedimos en algunos proyectos productivos y muchos puntos que son de vital importancia en la comunidad. Lo que es de construcciones de escuelas, el proyecto de unizafas de vital importancia, también de un proyecto del puente de Punta Ocaidó, de un motor fuera a boda y una canoa para transportar enfermos. También estuvimos hablando hoy del proyecto del cacao, nosotros los campesinos debemos de cultivar la tierra y bueno, eso es de vital importancia y eso va a prosperar en nuestras comunidades. Y yo pienso que la mejor noticia que hoy llevamos es que el gobernador se comprometió, tenemos dos proyectos con mujeres en nuestra región y se comprometió a apoyarlas totalmente, apoyarlas, que es un proyecto de panadería y otro pecuario. Adquiridos los compromisos y las tareas para los equipos de trabajo, se espera avancen para la próxima visita del gobernador en el corto plazo. Deseamos que avance en ellos y así saldar en algo esa deuda histórica que se tiene con estas comunidades. ¡Gracias!